Dios le bendiga amados hermanos y amigos, les saludamos desde la ciudad de las Orquídeas, Moyo Bamba, capital de la región San Martín, lugar que será testigo de nuestra gran fiesta espiritual. La Convención Nacional de Jóvenes 2024 con el lema Experimenta Jesús Vive en Armonía en el Estadio del IPD del 24 al 27 de octubre en doble horario, 6 de la tarde y 9 de la mañana. Serán días de gloria donde veremos el poder de Dios, obrando en la vida de cada uno, libertando almas, salame enfermos y hablando a muchos corazones. Contaremos con la visita de los oficiales nacionales e internacionales de la obra del Movimiento Misionero Mundial. No puedes perderte esta oportunidad. Ven y conoce a Jesús. Todos son... ¡Bienvenido! 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 ¡Nos vemos en los anay patreon! ¡Bienvenido! No puedes ver si es. No quiero reyadовал. No quiero reyaderverende. No puedes ver si mi body en mi bosca 집 localizado personalizado. No quiero reyadouvert por menos como un simultaneously. Gracias.